Es el mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un philly pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciéndole a 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al 100 Pumo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Pensé que le robé y te dio la palidad Es la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una selfie en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al 100 Pumo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Yo la guardo yo esa nueva polifam Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren to' 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 Que de esa nave yo sí la piloto, to' to' Y si tu novia quiere, hacerme un nomma To' hacerme un nomma Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, ella quiere caerle Bandido Para mí yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La costorita me dice Nicki Una matadora y es una piki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido Tírame una nube Ya no hago una foto o un video pa' restube Y el to' de la gata la masa tira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama a prendernos un feeling Te gusta la fama y va hasta los milis Que flow va esta gama, mami estas killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa tropa está de TV Mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al cien Humo en la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven